Saludos a todos. Durante el día de hoy hemos querido compartir con ustedes lo que han sido los primeros 100 días de administración para este ciclo que nosotros conocemos como desde el año 2021 hasta el 2024. Comencemos por establecer lo siguiente. Este informe de logro va a abalcar todo el camino que hemos recorrido unidos a todos y cada uno de ustedes con todos los sucesos que han acontecido en términos de la pandemia, la situación del gobierno central y aquí en nuestra ciudad de Vega Baja. Es por ello que este informe comenzará con el área de desarrollo económico donde sometimos a la consideración de todos y cada uno de ustedes lo que es la estabilidad presupuestaria de nuestra ciudad, la cual hemos logrado durante estos 100 días de administración y la cual esperamos continuar durante los próximos cuatro años. Diga igual forma lo que es el control de gasto en términos de los servicios profesionales de nuestra ciudad, el análisis y evaluación de los reglamentos conforme a la nueva ley que se aprobó, que se conoce como el código municipal y que a su vez creará un nuevo código municipal de incentivos contributivos para lo que es el área de desarrollo económico de toda nuestra ciudad. Y de igual forma tenemos a bien resaltar que nosotros en nuestra administración tenemos lo que se conoce como el área industrial que en este momento tiene tres espacios. De esos tres en el pasado se había logrado que se ocupara uno y en este momento hay una nueva empresa que está establecida en el mismo lo cual provoca nuevos empleos en nuestra ciudad, mayores servicios porque es una fábrica de screens que se estará desarrollando en la misma. En términos del área de cultura y turismo ustedes fueron testigos de lo que es la inauguración de la sala de la antigua estación del tren con una inversión de sobre 57 mil dólares y eso lo que promueve es un movimiento turístico a nuestra ciudad y a la misma vez el conocimiento de lo que es la historia de la transportación y el ferrocarril no solamente en nuestra ciudad sino también a nivel de Puerto Rico. Se presentó la obra exitosa La Corte del Faraón con lo cual como dice muy bien el refrán popular la obra debe continuar. Se alzó el telón en nuestra ciudad de Vegabaja con una participación extraordinaria y la obra tuvo sobre cinco funciones en nuestro teatro América. Por lo tanto la gente lo que nos demuestra es que sigue respaldando el teatro en nuestra ciudad por la calidad de sus obras bajo la dirección del señor Muñoz. Se han comenzado a la rotulación de las facilidades municipales de nuestra ciudad al igual se reactivaron las ferias de artesanía en nuestra playa Puerto Nuevo gracias también a la señora Rubí Meléndez quien ha estado muy activa en ese sentido y el señor Iván Pagán quien estuvo a bien realizar todo el montaje con su equipo de trabajo en el área del ferrocarril. Y nos certificamos por tercer año consecutivo con el galardón internacional Blue Flag lo cual le debemos el compromiso la responsabilidad a la señora Nilda Lojo pero también a todo el componente que está en la playa Puerto Nuevo elaborando para que eso se dé pero sobre todas las cosas a ustedes ciudadanos que cooperan con nosotros para que mantengamos nuestra playa como una de las mejores no solamente a nivel de Puerto Rico sino también a nivel internacional. En el área de la de la vivienda se han otorgado sobre 36 vouchers de vivienda para alquiler de vivienda con una inversión que sobrepasa los 459 mil dólares para personas que están sin hogar en este momento para jefas de familia logramos que nos aprobaran 40 vouchers nuevos por primera vez en la historia para personas con discapacidad y eso nos motiva día a día a seguir ofreciendo el servicio a través de los diversos programas de sesión 8 o CDBG, hub, ESG, COC, hub, porque también tenemos participantes que son pacientes VIH positivos como parte de los servicios que da esta oficina también a diambulante. Se invirtieron 9 mil dólares en el programa de rehabilitación de vivienda, se otorgaron sobre 120 mil dólares a los comerciantes de nuestra ciudad a los fines de ayudarles en toda esta crisis que hemos tenido por la pandemia del COVID. Logramos que la oficina de OPSEC nos aprobara 50 mil dólares para el programa de AMA de llaves y se sometió a la USDA Rural Development la solicitud de un préstamo de 3.8 millones para la compra de equipo a los fines de facilitar los servicios que se dan en nuestra ciudad como son los camiones Grapper, los camiones para proveerle agua, proveerle agua a las comunidades y ofrecer este servicio y así que estamos en espera de aprobación de él mismo. A nivel del Departamento de la Familia se han seguido fortaleciendo los servicios dirigidos dirigidos a la mujer a través de nuestro programa para víctimas de género que no solamente incluye a las mujeres sino que incluye también a las personas que viven con sus parejas, lo que se llama familias de hecho en algunos casos y lo importante es que este servicio a través de la señora Marangeli se ha podido canalizar con su equipo de trabajo igual que en el programa de vivienda el señor Héctor Rosado, Ginés López que han sido partícipes del mismo con todo el programa que ha sido muy exitoso. De igual forma se fortalece la relación entre la iglesia y el gobierno municipal así como la remodelación de las facilidades del centro Pérez Melón que está listo para recibir a todas nuestras personas de la edad dorada y a pesar de que se estaba remodelando la facilidad nunca se dejó de dar servicio a las personas envejecientes directamente a su hogar sirviendo sobre 250 almuerzos diarios para esta población con el equipo de trabajo de la señora Dalís Olmeda y eso pues ha sido muy eficiente. De igual forma en términos de familia se han estado ofreciendo los servicios a las personas encamadas a través de los auxiliares del hogar dándoles respiro a esa a esa familia. Así que a la señora Aidita Ortiz, Ivonne, Inés, muchísimas gracias también, verdad, por ese servicio que se le da y que son partícipes en este momento. Y también debemos mencionar al compañero Irán que ofrece servicio a 50 participantes en este caso personas con discapacidad, no solamente de nuestra ciudad de Vega Baja, sino también fuera de Vega Baja y hasta los Estados Unidos tenemos cuatro participantes de manera virtual en dicho programa. Así que, verdad, a Irán también muchísimas gracias y a todo el componente del departamento de la familia con su directora Roselyn Pérez. A nivel educativo, tenemos a Damaris y Jenny allá en la biblioteca a través del programa Centrana en la biblioteca regional donde se han atendido al presente sobre 8.800 ciudadanos, ya sea a través de los cuentos virtuales, de la forma presencial allí en nuestra biblioteca regional. A nivel del programa GSTAR, en el caso particular de Vega Baja, hay una inversión de 600 mil dólares para remodelar varios centros y si incluimos los centros de Morovi, también hay una inversión considerable de 1.2 millones y se ha sometido a el Departamento de Educación Federal lo que sería toda la remodelación del programa GSTAR en nuestra ciudad de Vega Baja por sobre 7 millones de dólares. Se atienden al presente 42 niños de forma presencial en nuestro centro gestal y en nuestra escuela maternal así que a Diana en la escuela maternal y al equipo de trabajo, a Gualesca en el programa GSTAR y a Eli GSTAR también nuestro agradecimiento en estos 100 días de administración porque el esfuerzo y el trabajo de cada una de ustedes con lo que es el presente y futuro de nuestro país se ve en la forma en que se atienden estos niños. Se han mejorado las verjas, áreas recreativas y se compraron equipos nuevos para los centros GSTAR con una inversión de 250 mil dólares. Se adquirieron materiales y equipos de protección para nuestros empleados por sobre 130 mil dólares y se adquirió una guagua nueva, una pico y una ban para el programa GSTAR con una inversión de 169 mil dólares. Así que todo nuestro componente educativo, muchísimas gracias. En términos de auditoría interna, a través de sus directores, el señor Javier Pantoja y el personal se han revisado 19 reglamentos para atemperarlos a la realidad de acuerdo al nuevo código. Se atendieron los señalamientos de la oficina del Contralor que próximamente descargará su informe con un resultado muy positivo para la administración municipal e histórico por primera vez. No puedo adelantar mucho porque el informe no ha sido publicado y no estamos autorizados a hablar sobre el particular. Sin embargo, cuando finalmente se publique, verán de lo que le estamos hablando. Y se establecieron talleres educativos que se van a estar ofreciendo mensualmente para todos los empleados municipales a los fines de salvaguardar lo que es la fiscalización y el buen uso de nuestros recursos municipales, tanto fiscales como de equipo y también en términos de los procesos. A nivel de la infraestructura y el ambiente en nuestra ciudad, programa que ha estado dirigido por el señor Borrero, la señora Meléndez y el señor Eduardo Hernández, de la misma forma el señor Vega, hemos tenido resultados muy notables con este equipo que nosotros tenemos en el área de transportación, en el área de ingeniería, salud ambiental y el área de obras públicas. También repavimentamos las carreteras en la comunidad de Brisas del Rosario, también repavimentamos carreteras en el barrio Algarrobo. Hemos comenzado la limpieza y el embellecimiento del casco urbano, el cementerio y mantenemos la limpieza en el área de la playa Puerto Nuevo. Se han recogido al día de hoy sobre 4.300 toneladas de basura, escombros en nuestra ciudad y el plan continúa en este momento a los fines de establecer un ciclo, no solamente en las urbanizaciones sino también en las comunidades para tener un Vega Baja limpio, ordenado y que todos nos sintamos orgullosos porque todos operamos para que sea de esa forma, no solamente en términos de recogiendo la basura sino también de denunciar a aquel que no es responsable con nuestros espacios públicos y que afectan nuestra vista cada vez que recorremos un lugar y lo vemos atestado de estos escombros. Y por eso es muy importante la participación de todos y cada uno de los vega bajeños porque reconocemos que somos más los que queremos nuestra ciudad embellecida, los que queremos nuestra ciudad limpia. Se han coordinado campañas de limpieza con el Departamento de Recursos Naturales en términos de su quebrada y en términos de sus canales, evidencia de ello fue el trabajo extraordinario que hicieron en el área del río Sibuco y el trabajo extraordinario que se hizo en el área del Palmar. Se ha mejorado la infraestructura vial de nuestra ciudad con procesos de escarificación, repavimentación y marcado de pavimento en coordinación con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. De la misma forma que en el pasado lo hemos criticado, tenemos que reconocer cuando se hace un trabajo bien hecho y lo estamos observando en la carretera 686 que conduce hacia la playa, en la carretera 670 que también se está haciendo ese trabajo en este momento y yo me siento sumamente orgulloso porque durante los pasados ocho años hemos logrado que el Departamento de Transportación y Obras Públicas atienda los reclamos nuestros que a su vez son los reclamos de cada uno de los ciudadanos de nuestra ciudad y está evidenciado en la carretera PR2, en la carretera 155, en la carretera 686, 687, 688, 689 y el reclamo que estamos haciendo de cara a estos próximos cuatro años que es la carretera 676 que es la que conduce o lo que conocemos como la carretera vieja hacia Vega Alta, la carretera 692 que es la que nos lleva a Sibuco, la carretera 674 que es la que sube por la trocha entre otras carreteras que le estamos reclamando al Estado y que está precisamente en nuestro programa de gobierno por eso nos sentimos bien orgullosos de anunciarles a ustedes estos logros que hemos tenido durante estos pasados meses, durante estos pasados 100 días el trabajo en equipo que también se ha realizado con los legisladores estatales Edgardo Feliciano, Rafael Tatito Hernández, Rubén Soto y Elizabeth Rosa en términos de la limpieza de la carretera número 2, la carretera 160 en Almirante es sumamente loable el esfuerzo que estamos haciendo en equipo y con las comunidades y de eso se trata también la comunicación entre todos Se ha ampliado el programa de reciclaje en nuestra ciudad de Vega Baja con sobre 200 residencias adicionales en el barrio Yeguada se hicieron mejoras a la Casa de la Juventud, el Museo Casa Portela, la Piscina Municipal y la Plaza del Mercado que quedó espectacular se construyeron buzones en Carmelita, la línea, el sector Martí y la persona que gestionó los buzones en Algarroco, el señor Delio Tirado estos buzones próximamente serán inaugurados una vez el servicio postal de los Estados Unidos nos dé la autorización final, pero por lo menos ya está construido y ya la gente observa que la petición que hizo ya no es un sueño ya no son palabras, sino que son realidades y que son acciones que hemos tomado para el beneficio de todos de igual forma se han mejorado los centros comunales de la barriada Sandín de las Marques, de los Narangos, de la aldea, de Río Arriba, de Pueblo Nuevo ya durante el mes de mayo estaremos próximos a inaugurarlo porque ya las mejoras se hicieron y estarán listos para recibirlos a todas y cada uno de ustedes en las diversas actividades sociales que deseen hacer siempre y cuando velando, verdad, todo el distanciamiento físico y lo que son las regulaciones en términos del COVID para salvaguardar nuestra salud al presente se han recogido 797.660 libras de material reciclable y se atendieron sobre 147 casos de vaciados de pozos sépticos arreglos de acera, situaciones de plomería en nuestra ciudad y algo sumamente importante para todos y cada uno de nosotros es que gracias al esfuerzo que se ha hecho, gracias al señor Mario Sepúlveda quien es la persona que tenemos, verdad, asignada a esos oficios la reconstrucción de nuestra ciudad, la transformación de nuestra ciudad en los diversos espacios públicos será una realidad me place informarles en el día de hoy que ya se obligó para nuestra ciudad a través del programa de revitalización de la ciudad 13 millones de dólares para transformar lo que es el área de vivienda en nuestra ciudad vamos a demoler y vamos a construir nueva infraestructura particularmente en la calle Betances para que las personas puedan vivir en nuestro casco urbano con vivienda adecuada a la misma vez que garantizamos el desarrollo económico entre otras iniciativas que habrán de darse durante los próximos años en términos de empleo continuamos con lo que es nuestra reorganización administrativa a los fines de garantizar servicios de calidad, ágiles y con prontitud y de forma responsable para cada uno de nuestros ciudadanos hemos ejecutado nuestro plan de capacitación y adiestramiento con los empleados municipales de una manera exitosa para que todo el mundo tenga las herramientas necesarias para el momento en que vivimos hemos firmado acuerdos de colaboración con instituciones educativas instituciones universitarias, instituciones privadas y gubernamentales para crear empleo, para capacitar a nuestro personal pero a la misma vez a nuestra gente con diversas entidades de igual forma tuvimos la oportunidad de pagar el exceso por enfermedad según requiere la ley durante el mes de marzo y hemos creado sobre 75 experiencias de empleo en estos primeros meses a través de los diversos programas para jóvenes, adultos, desplazados personas envejecientes que no han completado sus créditos del seguro social o personas mayores de 55 años que necesitan nuevas oportunidades incluyendo a los ex-confinados también se le dan las oportunidades porque somos un gobierno de puertas abiertas y sobre todas las cosas un gobierno que le sirve a todos por igual de igual forma en el término de salud y seguridad sabemos la pandemia por la cual atravesamos y durante los pasados 100 días nos hemos dado a la tarea en coordinación con el personal de manejo de emergencias en este caso Ayala, emergencias médicas, Silvia, el área de seguridad con Rivera y el departamento de las familias y la oficina de rastreo municipal a vacunar a nuestra gente, hacerles pruebas, educarlos y hemos logrado que a través de acuerdos con el departamento de salud y el CDC se nos asignaran sobre 6.000 vacunas a nuestra ciudad para llevar a cabo las vacunaciones, hacer los COVID-V, hacer las pruebas de antígenos que han sido muy exitosos y que todos y cada uno de ustedes han participado y ya nos encontramos en nuevas gestiones para seguir vacunando a nuestra gente desde el auditorio Tortuguero a los fines de garantizarles salud y estabilidad emocional a cada uno de nuestros ciudadanos hemos entregado mascarillas, alcohol, rociadores a sobre 12.000 residencias de nuestra ciudad y tengo que destacar la colaboración de cada uno de los ciudadanos que se han comunicado con nosotros, que se han tirado a la calle que nos han dado la mano en todo este esfuerzo particularmente al señor Jaime Colón quien ha estado guiando día a día a estos compañeros de labores y a los ciudadanos para que este equipo llegue a cada uno de sus hogares también hemos entregado uniformes al personal de seguridad y hemos hecho ferias de salud en las comunidades a través del departamento de la familia en el área de deportes deuda agradecer de entrada al señor Rafael Figueroa y a todo el componente del departamento porque gracias a su labor hemos establecido he inaugurado, por decirlo así, lo que es la Academia Deportiva Melao Melao de nuestra ciudad con 10 disciplinas en deporte y sobre 240 jóvenes, niños que se les da la oportunidad de educarse de hacer deporte en nuestra ciudad de Vega Baja con una inversión de 25.000 dólares y les aseguro que vamos por más, vamos por más deporte, vamos por más capacitación para que toda nuestra juventud se levante y marque la diferencia en cada una de las cosas que hacen de forma diaria hemos mejorado el ornato y embellecimiento de 15 facilidades deportivas y recreativas con una inversión de 58.700 dólares y seguiremos mejorando las facilidades seguiremos reclamando que se atiendan las facilidades con el departamento de recreación y deporte estatal que ya tiene el dinero asignado ya tiene el dinero obligado lo que falta es la ejecución así que seguiremos dando ese seguimiento al igual que las facilidades que pertenecen al departamento de la vivienda estatal hemos respaldado a las instituciones y organizaciones deportivas estamos en el proceso de planificación de las nuevas facilidades en nuestra ciudad a través de los reclamos que estamos haciendo AFEMA y el COOL 3 y hemos inaugurado 13 gimnasios al aire libre en igual cantidad de comunidades en nuestra ciudad con una inversión de sobre 99.000 dólares así que a todo el personal de deportes en las diversas facilidades a Miriam, María, Mayarí a todos, a todos muchísimas gracias por esa labor titánica que realizan y particularmente a lo que es nuestro nuevo bebé la Academia Deportiva Melón Melón en términos de la legislatura municipal se ha evaluado y confirmado a los directores de departamento conforme establece la ley de municipios autónomos y se ha atendido de forma responsable los señalamientos también de la oficina del Contralor a través de las monitoreas En fin, ciudadanos agradezco la confianza que depositan en nuestro equipo de trabajo agradezco la confianza que depositan en nuestro personal de recursos humanos agradezco también las críticas constructivas que ustedes nos hacen a través de las redes sociales porque nos hacen crecer no solamente como administrador de la ciudad sino también como personas solo le pido a Dios que nos dé la fuerza la sabiduría necesaria para seguir hacia adelante no solamente para transformar a nuestra ciudad sino también para levantarla para construir hacia el futuro pero sobre todas las cosas que marquen la diferencia en cada acto que realizamos y para ello es muy necesario que unamos esfuerzos para seguir hacia adelante solo yo no puedo con ustedes llegamos como dice Jordan hasta el infinito así que a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias y estamos aquí a la orden para servirles que Dios los bendiga y y y y y y y